Por cierto, el señor Feijó también en este aspecto nos debe algún tipo de explicación sobre las conexiones del Partido Popular Europeo con las empresas gasísticas de Putin. No es un tema menor y estaría bien una explicación, pero volvamos a las apariencias del señor Sánchez. Muy vinculadas con la inmigración y con la energía están las relaciones de España con Marruecos y con Argelia. Gracias.